Bueno, este es el sector desde afuera, estoy fumando un pucho ahora, terrible los quinchos bajo el techo, todo hermoso, una cosa de loco, un lujo esto, no, tienen ni labostero esto, mirá, pileta, y allá está el mono, esto y las obras que están haciendo todavía, no, 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 una cosa de loco, así que feliz loco de haber conocido este lugar, a esta gente, me puedo venir todos los fines de semana, me puedo venir todos los días si quiero, siendo socios podés usar instalaciones, pero las parrillas, una cosa de loco, puedo traer la familia, muy contento loco, muy feliz, muy linda noche.